Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Nelson Javier, El Coco Drilo. ¿Cómo está usted? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Mira, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, no, a ti. Yo quiero mucho a Vega y tu trabajo, todo el mundo lo conoce, como un trabajo delicado, trabajo de principios. Gracias. Muchas gracias a ti, de verdad, porque tú eres, yo te dije fuera del aire, y tal vez tú crees que yo no te lo iba a decir. Sí. Pero yo me voy a atrever a decirlo. Tú eres la cara de la televisión de Santiago. Bueno, yo, ¿cómo diría? Quizás no tan profundo ni tan abierto, pero uno trata de que la gente respete a uno y crear posiciones en cierto rango de la vida. ¿Cuántos años ya de trayectoria? Cuarenta y pico. A los cuarenta años le dicen a uno ya que uno es una especie de maestro, de clásico. A ti ya te dicen maestro. Muchos de los muchachos jóvenes, me imagino. Me dicen maestro, me dicen viejo, el don. Pero no, la calificación es que todos somos compañeros y tenemos prácticamente una práctica de vivir en cordialidad con todos. ¿Cuándo nace la pasión tuya, el enamoramiento tuyo, el asfixi tuyo por los medios de comunicación? Bueno, realmente, treinta años y pico. Me di cuenta que ya, fundamentalmente, ese era mi origen de vida. Porque antes de eso, lo hacías, pero no estabas, digamos que preparado emocionalmente para asumirlo. No tenía el concepto de respeto a la comunicación. Hacía comunicación con un concepto popular, sin ver el final del comienzo de la vida misma. Y simplemente, un orgullo, una fiesta abierta. ¿Tú comenzaste tarima o radio? Yo comenzé radio. ¿Tú comenzaste radio? Radio, sí, en San Francisco, mi pueblo, haciendo radio. Después fui a Puerto Plata, después vine a Santiago, después a la capital, volví a Santiago. ¿Primera emisora que trabajaste? En mi radio, Radio Tiempo, San Francisco. ¿Qué hacías ahí? Pisaba discos, dirigía programas de comentarios, después comencé a dar la hora, comencé a hacer rutinariamente, los locutores de los pueblos, después comencé a diyokiar y creyeron en la llanta de que yo podría ser locutora. Que ser diyokie en ese tiempo era una especie de ser medio pulpo. Era pa' hombre. Pues yo fui diyokie en turismo femenino. Señor, usted no es fácil. Mira, en ese tiempo estaba Roberto de aquí, mi hermano Roberto, Gabriel, una estrella. Me recuerdo también de Nelson Luín, de Rafael Cruz Collado, todos esos buenos locutores. En San Francisco estaba Néstor Montaña, Dani Bruno, era una estrella. Rafael Cruz Collado era una cosa espectacular. La tarde tú y yo. Tú y yo, de Radio Santa María. ¿Usted acuerda de eso? Bueno, me pararon los pelos. Sí. Y el programa de la mañana, de despertar, que despierta, despierta, que se me fue el aguago porque hace muchos años. Sí, hace muchos años, pero después decía un locutor, se me fue el nombre, va a mí yo como blanco, algo así. Ah, sí, 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 está vivo. Está vivo. Sí, 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 sí. No me diga. Sí, sí, sí. Sí, apellido blanco, sí, también una voz espectacular. Estaba creo que de 9 a 12. Era una voz un poco más armoniosa, aguda, igual que Rafael Cruz Collado, pero era más armoniosa. Sí. Yo me acuerdo, porque yo he sido enamorado de los medios de comunicación, yo vivía en Atolladeras, Arabacoa. Sí. Y yo era pegado de las radios todo el tiempo, y calentando las baterías afuera para que no fueran a... Cuando no estabas usando el radio, calentábamos la batería. Tú puedes creer una cosa así. Pero tú siempre eras rico y tenías eso como hobby, ¿qué? No, ¿qué? ¿Qué fue? No soy rico, es un hobby, pero siempre fue un hobby. Pero mi trabajo de Diyoki realmente era un trabajo. Fue mi primer trabajo formal en aire acondicionado. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero decía yo que esto, y es bueno que la nueva generación entienda que ahora tú haces un playlist y corres solo. Poner música antes, cuando tú eras Diyoki, era todo un espectáculo, había que ser casi un artista. Y el DJ de antes, que era el locutor musical, tenía la vivencia de lo que pasaba aquel día, de tener informaciones, de tener un segmento noticioso en muchas ocasiones, de si trabajaba por la mañana a cocinar con la mujer que estaba cocinando, si trabajaba en la tarde, vivir la cotidianidad del día a día. ¿Me entiendes? Era parte de un enlace muy familiar entre la familia real y el comunicador que estaba en la cabina. ¿Entraba como a la casa? ¿Entraba a la casa? Sí, eso es así. ¿Por qué te vas a Puerto Plata? El hambre, abatido. Sí, me iba a ir allá a Puerto Plata. Ah, pero ¿verdad que tú quieres que te diga? Sí, sí, sí. ¿El hambre? Fui allá a Puerto Plata, trabajé con la familia Musa, que amo, que quiero. Bueno, tengo un enlace de amistad con todos esos muchachos, y Don Waldo, Dios te la gloria, y Doña María. Y ahí hice varios años de radio, y me hice un pulpo. Ahí fue que yo me hice locutor musical, ¿verdad? Ahí fue que yo me hice una piedra. ¿Tú tocaste la puerta de ellos? ¿O ellos te llamaron? No, ellos me llamaron, yo ni cuenta me di. Me llamó un locutor llamado Rafael Fernández, Dios te la gloria, y me llevó allá a Puerto Plata, me llevó con Néstor Montaña, Montañita. Montañita fue que me encaminó, allá a Puerto Plata, y enseguida comencé a gustarle a la gente. ¿Duraste muchos años ahí? Sí, durante muchos años. ¿Cómo se llamaba ese emisor? Radio Puerto Plata y FM929. ¿Y qué tipo de programas hacías ahí? No musicales, hacían programas en la mañana musical, después hacían el bazar del aire, programas de bachata, después yo trabajé todos los horarios ahí. Ya, ¿y de ahí te vas a Santiago? No, de ahí vine a Santiago. Pero ya no por hambre. Casi. Casi. Sí, sí, no, seguí trabajando, ¿sabes qué? Yo ganaba en Puerto Plata lo máximo 400 pesos. Al mes. Al mes, 400 pesos al mes. ¿Estamos hablando de qué año? 80 y pico, casi ando 90 parece. No era malo, ¿no? ¿400? Sí, no era malo en los 80. Fue lo que tenía que repartir, tenía que mandarle a mi mamá, tenía que pagar una pensioncita. Allá no es fácil, tenía un trocito. Las payolas en ese tiempo ya existían. Muy efímeras. Muy efímeras, pero existían. Existían en Santiago. ¿En Puerto Plata no llegaban? Muy, muy, muy pocas cosas. De 20 pesos, cosas así. 25 pesos. Y le llegaban, me imagino, que al director del emisor. Sí, el autor también. Ya. Sí, pero no con ese afán de que el disco que va a sonar sea el que pagó, si no pagó no suena. Se buscaba el disco por calidad también. Y pagaba un disco de Ramón Orlando, un disco de La Patrulla 15, que estaba pegado en ese momento, de Rosario. Y se le prestaba mucha atención. Sí. Yo recuerdo que una vez me hizo don Gabriel Grullón. Sí. Me hizo un cuento. ¿Cuál? Que él tenía un zafacón grande, pero que no lo tenía al lado del escritorio, sino lo tenía atrás. Y cuando le llevaban cosas, mire, mire don Gabriel, para que usted lo escuche, yo le escuchaba. Y dice, yo le daba a salir, lo tiraba para atrás. Coño. Y caía el zafacón. Qué fuerte. Muy fuerte. Y salieron muchos, muchos muchachos, salieron deprimidos de ahí. Pero es que realmente en ese tiempo había un deseo de cuidar la música dominicana, de cuidar la música. Pero pienso que la música también es un tema de expresión popular. ¿Tú recuerdas la payola más significativa? ¿Que a ti te cayó en aquella época? Porque yo tenía un tope. Los chicos se pagaban en Santiago a 30 y 40 pesos. ¿Mensual? Sí. Y se renovaban también en igual cantidad. Recuerdo. Lo que yo te aseguro fue que en Santiago yo quise ser el que tenía el precio quizá más elevado. Porque yo abrí Café 94 y Radio Azul y yo cobraba como director y como locutor. Wow. ¿Abriste Radio Azul? Abrí Café 94. ¿Y Café 94? No. Café 94. Azul estaba. Cuando yo era director de Radio Azul trabajaba José Guillermo Sué, Alejandro Sánchez, Atabuel Barramírez y Miguel Torres. Y yo era el chamaquito director de la emisora. Ah, pero tú tenías, era... La crema. La crema de la... La crema. La crema. Cuando yo llegué y yo estaba. ¿Y tú era quien dirigía todo eso? Después dirigí las emisoras. Me la dio a Tiles. Dios tenga en gloria. Leonardo Tiles. Me has dicho que Dios lo tenga en gloria como seis veces. ¿Tú has visto muchos amigos irse? Sí, demasiado. ¿Y qué se siente, men? Es fuerte, es fuerte. Porque... Y más uno, que yo vine a conocer a mis hermanos después de grande. Mis amigos corren el papel de hermano. En la gran mayoría de los casos. Y se me han ido mucha gente buena. Mucha gente que yo he querido mucho y que le agradezco. Sobre todo las cosas. Entre ellos a Tiles, Gualdo Musa, Machacho González, Cuki Medrano. Mucha gente buena. Heriberto fue mi hermano. Fue un amigo Heriberto. Y mucha gente, mucha gente fuera de los medios también que he tenido. Que lamentablemente, Joseph Tavares, que fue mi hermano. Mucha gente buena que se me ha ido. ¿Qué amigo ese te fue? Que te dejó de verdad un vacío. Ese vacío que le da deseo a uno ni de seguir para adelante. Muchos amigos. Pero el más fuerte e inesperado y que pasaron horas y se me fue, Joseph Tavares. Creo que el más pensante de todos los muchachos de Santiago que tenía capacidad para producir y hacer cosas. Un talento extraordinario. ¿Dónde tú estabas cuando te enteraste de la muerte de Joseph? No, yo estaba con Joseph en la noche. Yo fui a la clínica y estaba con él en la noche y haciéndome parte de la responsabilidad de lo que iba a pasar con él al otro día. Al comienzo del día, en la mañana, le dio otro infarto y perdió la vida. Lamentablemente. ¿Y eso te tumbó? Sí. Todavía, todavía hay momentos que yo digo, wow, si Joseph estuviera vivo, yo no tuviera tal problema y resolviera a él este problema. Las cartas y todo me las ejecutaba Joseph. Yo quería una producción bien hecha, algo sólido. Como lo hacía Joseph y yo lo dejaba abiertamente porque confiaba en él. Wow. Sí. Debe ser, debe ser, yo no he tenido, gracias a Dios, la dicha de ver un amigo o hermano así irse. Pero debe ser un vacío grande, sobre todo cuando interactúan en la parte profesional. Sí, y más cuando tú tienes amigos que han rozado contigo la parte de la inocencia y la pobreza. Cuando tú tienes que partir un pampado y son amigos. Y cuando llega la bonanza también tú eres parte de ese bienestar, de ese calor y no hay cambios. Simplemente hay un cúmulo de cariño. ¿Cómo se llama el campo donde tú naciste en San Francisco? Sí, yo nací en San Francisco, pero mi familia es de Atabalero, La Jolla, esa zona, por ahí. ¿Y tú te criaste normal con tu papá y tu mamá y tus hermanos? No, yo me crié con mami y mis abuelos. Yo conocí a mi papá después de grande. ¿Después de grande? Sí. Yo conocí a mi papá, sabía, tenía un conocimiento como que era él, pero yo finqué en utilidad un año antes de la pandemia. Y cuando llegó la pandemia me lo llevó. ¿Conociste antes, un mes antes de la pandemia? Un año antes de la pandemia y en la pandemia se fue tu papá. Se fue mi mamá. ¿Por qué? ¿Tu mamá se divorció de él? ¿Qué pasó? No, parece que tuvieron un roce no el más cordial y el trayecto más extenso. ¿Por el lado de tu mamá tú tienes hermanos? No. ¿Por el lado de tu papá sí? Sí, tengo hermanos. Que lo conociste igual. Sí, lo amo y lo quiero. Me maquiné que son hermanos de padre y madre y que tenemos un tiempo extenso. Yo no soy culpable, ni yo soy culpable. Nadie es culpable. Siempre y llanamente el amor nació para uno por echarse de él y le da este cariño y respeto. ¿Por qué esperar tanto tiempo para saber 100% quién era tu papá? Un hombre como tú, mezclado los medios de comunicación con tanta información, con acceso a medios de inteligencia, político. ¿Por qué? Quizá yo fui cómplice de mami. Quizá no quise indagar y profundizar porque no quería molestar a mi mamá. No, es una. Y la otra porque quizá necesitaba el calor del abrazo, el consejo de papá, pero en la otra parte yo trabajé bien fuerte para superarme, para crecer. ¿Nunca te hizo falta? Siempre hace falta quien tú entiende que es la parte organizativa para procrearte. ¿Recuerda ese momento cuando tú viste a tu papá face to face por primera vez? Sí, cómo no. Perfecto. ¿Qué sentiste? No, amor, amor. Y mucha complicidad con mi familia, con mi esposa y eso, mucha complicidad. Y a veces quería decir, cuidado si no, pero ellos me decían que sí. ¿Y él qué te dijo? No he vuelto loco porque yo entiendo que soy un hijo bueno, trabajador. Sí. Nunca he llevado problemas. Los problemas me los ha causado yo, yo no he causado problemas a nadie. Qué bueno, me alegra mucho. Tengo que irme a la pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de la pasión de la otra familia tuya que es la televisión. Amén. No solo por ser televisión y por hacer lo que haces también, sino por la familia que tú has procreado alrededor de ese oficio. Amén. Está bien. Está bien. Nos vamos a la primera pausa comercial. Estoy conversando con el maestro. Oye. Oye ahora. Oye. El clásico. La leyenda. Seguimos aquí. Y hoy con William Sánchez. Nelson Javier, la televisión para ti, sin lugar a dudas, se ha convertido en el oficio más importante de tu vida. Te olvidaste de la radio. Mal agradecido. No. ¿Sabes qué? El último proyecto que yo hice, lo hice con Super K. ¿Ah, con Super K? Sí, el Congreso de la Mañana. Ah, ¿sí? Sí, sí. Fue un bastión. Debido de seguir ese proyecto. Ojalá y otra gente lo haga. ¿Cómo se llamaba? El Congreso de la Mañana. El Congreso de la Mañana. Sí, un bastión, un bastión. A mí me encantan las radios. Sí, las radios son espectaculares. Y a la oficina a mí le gustan las radios también. Económicamente la gente va bien. Sí. Pero la televisión me ha hecho un compromiso con el pueblo. Aparte de eso, cuando tú creas opinión y la gente cree en ti, tú te vas acostumbrando a esa credibilidad, a esa función de ser la parte útil de la sociedad. Y es muy importante. ¿Cuántos años tiene el programa Buenas Noches? Buenas Noches cumple nueve ahora. Nueve años. Nueve años ahora. Yo creo que ha sido el programa más importante que tú has producido, ¿verdad? El que más se ha conectado con el pueblo, ¿no? El show de Nelson Fuerte. Ah, sí. ¿Cuántos años duró el show de Nelson? No, está en el aire todavía. El show de Nelson está en el aire. Tiene 27 años. ¿27 años? Sí. Pablo y Piedra, ese programa de Pablo y Piedra. ¿Qué locura? Ese programa mantiene a la oficina. ¿Qué locura? ¿Cuáles días se transmite? Todos los días, términos de viernes, a las 12 del mediodía. ¿A las 12 del mediodía? Todos los días. Y poco a contabil. ¿Todos los días? Todos. Todos los días. Y yo que hago esto una vez a la semana, a veces se siente, ¿verdad? La carga. Sí. Y producir, y dirigir, y estar pendiente. Para ti, 27 años, todos los días. Compadre, dígame usted a mí. Es fuerte. ¿Qué usted tiene que aconsejarme a mí y a la gente que nos está viendo? Descríbame qué se siente. Aconsejarte a ti, en lo particular, es muy difícil. Porque cuando uno tiene la suerte de que no sea económico, sea la comida de uno, y tenga esto como hobby, como lo tiene usted, con mucha experiencia y mucho talento, es más fácil aconsejarte. Porque tú vas a dormir sin problema, porque tú vas a dormir sin problema, que pagó tal anuncio, que vas a mandar una factura y todo esto. Sí. Pero nosotros que vendemos, cobramos, producimos, hacemos el programa, tenemos la cabeza vuelta. Cuéntame lo que se siente. Cuéntame de eso. Que no es fácil. Que no es fácil. Y muchas veces, tener una oficina con talentos, cada talento pensando en su forma, con una cuota esencial de cero agradecimiento. Simple y llanamente con la posición firme de que son estrellas. Eso no lo aguanta un loco como yo. Eso no lo aguanta nadie. Yo te hago la pregunta por eso, porque recuerda que te dije antes de irnos a la pausa, que la televisión, lo que tú has logrado con la televisión, aquí poca gente lo ha logrado. Porque tú eres, es una opinión muy mía personal, desde afuera, porque búscame en la televisión nacional cuántos productores de su propio programa le dan la puerta abierta a tantos jóvenes. Eso sí. Es verdad, tengo la suerte de que Dios me ha permeado con esa paciencia y tener la conciencia abierta de que otros pueden caminar. Y así lo hemos hecho. Hemos sufrido decepciones, hemos vivido expectativas alegres, pero en la gran mayoría de los casos uno se lleva la fórmula correcta de que uno hizo lo que quiso ser, servir. ¿Cuántos talentos tienes ahora mismo? ¿Entre uno y otro? ¿Talentos comunicadores? Sí. ¿O siete? ¿Siete? ¿Son siete cerebros? Sí. ¿Y siete gente que tiene sus propios, como tú dices, que tiene sus propios brillos? Eso es la vaina de locos, eso es la vaina de locos, no lo manda nadie. Pero por suerte uno se diere a tal sentido, maneja esta situación. Tú sabes que la televisión económicamente no es la fortuna de la vida. Así es. Pero por suerte yo he tenido el privilegio de que cada talento por lo menos gane un chele y se le pague correctamente, quincenalmente, ese chele. Coco, de los talentos que tú has tenido en todos estos años, ¿quién ha sido alguien que tú hoy ves brillar, estar en otros medios, etcétera, etcétera, y te sientas orgulloso? Es mía, Addisburgo. Addisburgo, una estrella. Pachá. El Pachá también. Aunque son muchos, son demasiados. ¿Cuál es tu opinión sobre el Pachá? Haciendo un paréntesis ahí. Es que el Pachá yo lo conozco en la casa, en lo personal. Cuando sale en la televisión ya, Pachá, yo a veces no lo conozco. No porque una cosa, una cosa con guitarra y la otra con violín. Lo que va a pasar, Pachá, cuando sale, prende la cámara, yo no sé qué es lo que va a pasar. Ahora, cuando llega a la casa mía, o yo veo la casa de él, o esa puerta de mi cama, o compartimos, lo que sea, estoy viendo un muchacho grande. Sí. Pero cuando sale por televisión, estoy viendo que Satanás se disfrazó de blanco. No, no, ahí el cambio es totalmente, ahí es fiel, ahí es... ¿Y qué es lo que se le mete? ¿Qué es lo que se le mete? No hay nada, pero él es como animador, farrenseri, como conductor del programa, extraordinario, y hablando de más, más extraordinario. Hablando de más, es más extraordinario. Sí, pero bueno. Muy bueno, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, el tono de voz en baja del Pachá. Me gusta. Sí, porque se añoña también. Sí, se añoña. Ritmo del sábado del Pachá, ¿tuviste algo que ver tú con eso? No, no, no. ¿No? Esa fue la primera apertura que Pachá hizo en San Tómico. La primera. La celebramos y la gozamos también. Él estuvo ahí antes contigo. O sea, sale del coco para allá. Pachá comenzó en TVCAN conmigo. Pachá comenzó conmigo. Pachá me pasaba disco en las emisoras, en Cabello y Río del Sur. ¿Y Jadisburgo? Jadisburgo llegó al show de Nelson. La descubrimos y ya se llama voz en off. Un otro programa de un amigo comunicador de Santiago, Nelson Abreu. Y la descubrimos y esa muchacha es extraordinaria. 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 Esa muchacha tiene que envidiarle a nadie. A nadie, a nadie. A propósito de opinión, que a ti te gusta opinión. ¿A ti no te gustaría un noticiero? Un noticiero deja más dinero que lo que tú haces. O sea que ahora, yo tengo un canal que estoy comenzando, con TV. Me han dicho que haga el canal de noticias. Solamente. Solamente sea de noticias. Pues mire, compadre. Aquí en el día de hoy, le hago la misma recomendación. Y las razones te las diré fuera de cámara. Amén. Te las recomiendo. Amén. Coco TV en noticias. Full. Se trabaja mucho, William. No, yo te voy a explicar cómo. Ok. Pero también podemos pasar eso a ti para que no caiga hoy. No me cabe más. No. No me cabe más, doña. Un ching. No, doña Mariel. Mira. Doña Mariel quiere saber. El primer día, fue ella que lo escribió esto aquí. Sí. El primer día que tú entraste, que tú viste frente a una cámara de la televisión. Que me describas ese día. ¿Qué sentiste? Tú sabes que la televisión, dile a doña Mariel. Era para gente bonita, como usted así. Que se la ve. Que no hay problema. No me voy a reír. Que no hay problema. Que no hay problema. Bañado. Bañado. Cuando salimos por televisión, salimos en una parte donde la gente, uno pensaba que le iba a decir que no a uno. No entiendes donde estaban los blanquitos y le correspondía a los blanquitos. Y qué bien que se decimos que la televisión es para gente que se vea bien o bien vestido o bien de carátula. Aquí, al menos, en este país. En este país. Sí, en este país. Y hace muchos años eso. Recuerdo que oficialmente fue en Super Éxitos, Canal 13, Santo Domingo, donde estaba Domingo Bautista y Alberto Bernabé Bebeto. Profesionalmente, fue ahí. Yo siempre fui un freco. ¿Fuiste a alguna cápsula sivaeña? No, no, no. Fui a un programa, Super Éxitos, a presentar videos, como se presentaban los discos en radio. Un audífono. Aquí está con ustedes. ¿Cómo? Sí, hacía Super Éxitos. ¿La primera vez? Sí, ahí comenzó Meco Miguel, Cafre, Nelson Javier, también Melo, Domingo Bautista. Ahí fue. Pero también fue un tema de creatividad, porque en ese momento no se hacía. Sí, a eso antes. Muy creativo. Muy creativo para la época. Pero muy creativo, como nadie se imagina. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Ahora se está haciendo lo mismo. Sí, sí, de verdad. Pero con cualquiera. Ahora se hace lo mismo, pero con cualquiera. Con cualquiera. ¿Cómo ves los medios de comunicación de República Dominicana hoy? Cualquierizado. Cualquierizado. Y el más alto puede ser comprado, puede crear una opinión que tenga rosa. Y el más alto puede ser político con una organización extensa. La gran mayoría de los casos tienen los precios. Eso es peligroso. Cuando el ser humano tiene precio, toma de esto. Eso pasa con mucha frecuencia en República Dominicana. Y cualquier cosa que sea mentira, repetida muchas veces, se convierte en verdad. ¿Incluso no es programa de investigación? Eso es lo primero. Que hay corruptos que son favoritos. Hay otros que no son tocados ni con el pétalo de una rosa. Cuando tú haces opinión, tú eres muy frontal. Trato. Muy. ¿No te da miedo? Es que yo creo que la verdad es la mejor coraza. Cuando tú dices la verdad, puede ser delincuente más grande. Y se van, le digo la verdad. Yo que hago actividades en las cárceles. Le se va, específicamente. Me topo con tipos que hacen un sinnúmero de diablura. Y yo le abro fuego y le mando fuego. Cuando vea ella me dice, Coco, excusa. De verdad, de razón. Bueno, lo que le dieron el tiro a Jordi, por eso sí. El presidente Jordi. Sí. No me hace mucho. Yo fui a la cárcel, es una actividad. Y se me acercó a mí el que le dio el fotazo. Yo fui a que le di el tiro a Jordi. Oye esa vaina. Oye esa vaina. ¿Qué autopresentación? Yo le di... Ah, sí. Se conozco algo. ¿Saben lo que hay? Y chévere. El tipo, ¿estás preso ya? No. No hay parte de eso. Yo lo que llevo es alegría, consejo, amor a los reclusos. ¿Te has sentido amenazado? ¿O te han amenazado? No. ¿Nunca nadie? No, no. Es que yo digo la verdad. Yo trato de decir la verdad. Como no me he sentido amenazado, nadie me ha pedido derecho a réplica. Porque te trato de ser coherente. Decir la verdad. ¿Tú tienes precio, William? El mejor precio es ese. Decir la verdad. Tú usas mucho la expresión de tu fuente. Que tú utilizas fuentes. Y tú tienes fuentes aparentemente muy fidelignas. Sí, tengo donde llega el caso. Y tiene que ser, porque es verdad. Para decir cosas que son tan fuertes, y a veces de manera frontal, tiene que ser alguien que te dé la información real. Por supuesto. ¿Cómo, cuándo, por qué? Esos son los principios. Ya me dices que no te has sentido amenazado, pero sí te has sentido, has sentido que te han querido comprar tu voz. Eso sí. Eso sí. ¿Te lo han ofrecido directamente? Como quiera. A todos nosotros que estamos a diario en los medios de comunicación y tenemos poder de comunicación, no lo han ofrecido. ¿Cuál de los poderes? ¿Narcotráfico, político? No, político, más que todo. Esa gente del mundo oscuro tiene su mundo. Nunca penetran en el sector de uno. Muy difícil. Hablando de política, tú una vez te postulaste para ser diputado. Nos querían. Todo el mundo ha querido que yo sea eso. Todos los políticos me han ofrecido. ¿Todos? Pero en el 2006 fue casi más... No, en el 2006 sí, pero yo ya que no, se la di al profesor izquierdo. ¿Por qué partido era? Por el PLD. PLD y vice. Y vice. Se la di a él y yo soy diputado. ¿Tú nunca te has metido en política? No, por Rosal no. Pero me mando para atrás. No, no, no. Es que no me gusta, porque es que después que yo sea político me van a ver igual que todos. Un charlatán, voy a hacer una cosa por otra. No vale la pena, porque uno es viejo, uno viene con esas mergüenzas. Eso es verdad. Como que no vale la pena. Y más como diputado, que tú sabes que la democracia en el Congreso no existe, porque es la voz del bloque, no es la voz del diputado. Es lo que el bloque diga. Bueno, yo no entiendo, no entiendo ese afán de querer dirigir el país tan incorrectamente. El afán de querer dirigir el país tan incorrectamente. Incorrectamente. ¿Eso lo dices por el pasado o por el presente? Por el pasado, por el presente y por el futuro. Porque el futuro está totalmente diseñado para que tus hijos y tus nietos paguen lo que tú consumiste. ¿Dónde debo ubicar esa expresión si lo marcamos del 1 al 10? En el 11. No, el del 1 al 10 para evaluar la gestión del presidente Luis Abinader ahora. Mira, es que hay una cosa muy diferente que están en un mismo capítulo. El presidente Luis Abinader está valorizado, tiene valores incumpliables. Yo lo conozco hace 38 años y no tienen la necesidad de robar. Pero lamentablemente él es el manager de un equipo que acomete demasiadas bifias. Sí. Ese equipo de una forma u otra él tiene que movilizar, tiene que cambiar el surector, el centro, por lo menos la línea central debe tener alguien que tenga pensamiento firme y credibilidad sobre la nación. Gente que no vaya a buscar trepeso, sino que vaya a cooperar. ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo? Me lo ha dicho mucha gente ahí sentado donde tú estás. La valoración alta al presidente. No. Sin embargo, la valoración no es igual para el gobierno. Es que es un gozo muy diferente. Te diría que están los dos sentados en el mismo sillón de espaldas y muchas veces no tienen la consonancia real uno para el otro. Él está por encima de todos y cada uno de los ministros y funcionarios. Hay funcionarios y ministros que son excelentes. Lo valoro. Pero lo que son son los que llegan al pueblo, los que tienen la facilidad son mentirosos. Y cuando tú mientes y mientes y mientes y falla y falla y falla, el pueblo se siente desconsolado. No tiene a nadie. ¿Me entiendes? Antes tú veías un plan social de la presidencia. Tú pensabas que los hospitales iban a estar mejor en el día de hoy, que la educación iba a tener una regularización extrema. ¿Me entiendes? Que comenzamos con las tabletas totalmente falsos, que los profesores iban a tener un grado de conciencia mucho más alto. Si lo examinan, se queman. O sea, son muchas acciones y situaciones que tienen que ver con la gobernabilidad y con el plan familiar también. Muy bien. Vamos a una segunda pausa. ¿Me anuncio? Y cuando... Sí, porque aunque tú aunque tú dices que esto es... ¿Qué? ¿Qué dije yo? Un hobby. Esto se paga. No, pero... Un hobby para ti. No, esto se paga. Pero los números están muy bien. No, pero lo importante es y que sepan los dueños de empresas que cuando ponen sus anuncios aquí en Hoy con William Sánchez, los beneficios los donamos. Oye. Porque yo vivo de otra cosa. Oye, óyeme. Como tú donas los beneficios de este programa y yo ando buscando gente para tracar porque el señor no me dice. No, pero tú yo no tienes madre. Vámonos, señores. La segunda pausa comercial de hoy con William Sánchez. Ay, William. Coco, tú eres un hombre casado. Sí, 35 años. 35 años. Muy enfermo sexual. Ya. Y ella ha aguantado todo. Y yo también. No, pero mira. Que vaya allá para acá. Es un negocio. Sí, a ella le ha ido bien. ¿Y a ti? Mejor. Mejor. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y cuántos hijos tú tienes? Yo tengo tres hijos. Sí. Digamos, tres hijos biológicos. Porque vamos a hablar de los otros hijos. Yo tengo una hija que es hija de crianza que amo mucho. Tengo otra hija que no es de matrimonio. Ok. Y ningunos quisieron ser comunicadores. Sí, los dos, Pedro y Nelson Luis son comunicadores. Pedro, Pedro es amigo mío. Es el llave del Crispy. Sí. Sí. Eso no le ayuda mucho a él. No. Mira. Pórtate bien en este programa. Este programa el Crispy lo va a ver. No, no, el Crispy va a vivir. Yo sé. Es hijo mío. Hoy yo me soñé con Crispy anoche. Ajá. Oye. ¿Y qué te soñaste? En serio, con ropa. ¿Qué te soñaste? Cuéntame el cuento que te soñaste. En una jipeta que iba a mandar. Por eso fue que me dolió la cabeza cuando me levanté. Es verdad. ¿Que una jipeta qué? Que iba mandando y que él la tomó perta y que la cambiamos después. ¿Él te enseñó la nueva ya? ¿Es como una jipeta no? Sí. ¿De qué color? Blanca. Ah, pues una a la cruza. Sí. No, una Lexus. Una Lexus, sí. ¿Te la mostró? Veinte. Yo no sé. Sí, sí. Esa hace mucho que la tiene, ¿no? ¿Cuántos meses? Sí. Esa era del chaval, creo. Ah. Ay, coño. Sí. Chaval. Crispy. El chaval es otro hermano mío. Sí, sí, sí. Bueno, bueno el chaval, ¿eh? Inteligente y leído. Sí, tipo sano. ¿Y lee? Yo lo conozco desde niño. Mira, el chaval es de los de los artistas. El crispy y el chaval yo lo conozco ya atrás. ¿Con ropa o sin ropa? Con ropa. Con ropa. ¿Siempre con ropa? Siempre. Ok. De parte mía. El crispy es bueno. Sí, sí, bueno. ¿Tú crees que el crispy debe seguir con las uñas pintadas de negro? Él tiene la... ¿Por qué me suena así? Ajá. Porque se ha oído con esa vagabundería. Tú no estás con eso, ¿verdad? No, no, no. ¿El crispy tiene la suña de mitad de edad? Todavía. Díselo, que él va a ver este programa, díselo. Flow, dale. Chinde pintureca, ya. Yo le digo a él siempre, voy bien con el pelo. Con las uñas, ¿no? Pues ya ese güeyo aquí. Ya. Tú lo viste, ya ese llegó a un lado ahí. Oye. Le fue bien en el teatro. Le fue muy bien. De verdad, crispy, felicidades. Yo no pude ir, yo estaba afuera. Ok. ¿Tú fuiste? Yo fui, me fui. Pero me lo gocé y lo pasé y lo disfruté. Ok. Tú llevas muchos invitados. Todos. Todos, así es, a tu programa, sobre todo de la noche. Ese programa es, le dicen en la calle, le dicen la melancolía. Porque todo el mundo se te hará. Es verdad. Todo el mundo se te hará a llorar. Primera vez que me dicen eso. Sí, la melancolía. Requetonero, merenguero típico, político, casi todos lloran. Da su gritadita. ¿Pero por qué? Yo, te digo la verdad, yo no me doy cuenta muchas veces. A veces yo lo llevo a eso. Uno con la veteranía lo va llevando, agarrándolo, hasta allá. Pero, pero yo entiendo que es un factor de Dios, de uno quizás saber hasta dónde llega el amor por el recuerdo, por el futuro y por el presente del entrevistado. Cuando uno llega hasta ahí, ya uno tiene el dominio en sus manos de doblegarlo y de llevarlo en la forma y la manera que uno entienda. una vez hubo un episodio en tu programa que yo quiero que tú me cuentes por qué hiciste eso. Veamos esto. Que todos somos hediondos, que todos somos creantes. Mierda para todo el mundo. Mierda para todo el mundo. Mierda para todo el mundo. Dejó de esta vaina. ¿Qué pasó ese día? Ese día fue una ocasión que unos abanderados del hermano país de Haití humillaron a mi amigo Danilo Medina, expresidente de la República. Yo entendí que no era lo correcto y entiendo que no era lo correcto y si tengo que repetirlo otra vez lo voy a hacer porque entiendo que la dominicanidad está por encima de cualquier obstáculo que quiera inventarse. Personas que no correspondan a la sangre que han derramado hombres para esta tierra. Porque ya te de verdad cogí la cuerda. Oye, cogí tu cuerda. Y me di una cuerda como estaba Danilo como muy mijimixi como muy como que nada y nada. Entonces ahí yo dije venga acá. Y la acción vivida en ese momento va conllevado va a vivir día a día más cerca a lo que ellos quieren. Y ellos han hecho lo que han querido con este país y siguen inventando con este país de una forma tan pacífica que estamos rodeados rodeados por una candela pensando que es agua. Lamentablemente. ¿Tú crees que todo obedece a una agenda internacional? Hay planes internacionales, ONG que le sacan su beneficio, personalidades que le sacan su beneficio, mayordomos que le sacan su beneficio, terratenientes que le sacan su beneficio. ¿Y dominicanos? Y dominicanos 100%. Ten cuenta que la gran mayoría de obras aquí están en manos de internacionales y la ley consagra que es 80-20. 80% para los dominicanos y 20% para manos internacionales. Y eso está a la inversa en este país. Tú que eres una gente muy enterada. ¿Tú crees? Sí, 100%. ¿Cuál crees tú que es el papel del gobierno con relación a este tema de la agenda internacional, con relación a la relación Haití-República Dominicana? Yo entiendo que la gran mayoría de los presidentes que han pasado por la nación han sido cómplices de esta desgracia. Y digo desgracia en la mejor forma. Porque entiendo que la mejor manera de un país sobrellevarse es teniendo los resultados de cómo puede manejarse lo propio. Aquí las parturientas, aquí los trabajos, aquí las escuelas, aquí los comadores económicos tienen una partida que le corresponde a ellos. Aquí la siembra tiene una partida que le corresponde a otras manos. Aquí la cosecha está en otras manos. Y un país que tenga tantas cosas que sean reales o rurales y de beneficio para la propia patria, debe estar envuelto el país por completo. Y sin quillarte con un tema como ese, si el presidente estuviera viendo el programa en este momento, ¿qué le dirías tú al presidente con relación a ese tema? Luis, ellos allá, nosotros aquí, como dijo Balaguer, sin importar quién sea y cómo sea y quienes quieran. Ahora, hay una facultad. Si usted viene con la legalización real a estudiar, a trabajar con la tarjeta que le compete el país un mes, dos, tres meses y vuelve otra vez correcto. Pero no solamente tenemos el problema de ese hermano país. No. Aquí, aquí, los delincuentes, atracadores, con dango, tú te metes por el cabarete, te metes por el soso por ahí, pero hay un número de tigres que tú dices ¿y esto? ¿dónde que vienen a esta gente? ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Y si se mete el Interpol por ahí se lleva a todo el mundo. ¿Me entiendes? O sea, el turismo oscuro que se ve en el país, en muchos casos nos lo tramitan a nosotros en esos lugares de la 14 provincia del ciudadano. Vamos a hacer una lista porque tengo que aprovecharte. Yo no hago opinión aquí, pero me gusta la opinión como tú la haces. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. De los males de República Dominicana, vamos a mencionar cinco y comenzamos por el peor. Es que el peor de los males es el que le está afrontando a equi personalidad o institución en ese momento. Pero aquí yo entiendo que un país tiene que tener una estabilidad en cuanto a la educación. A la educación. La educación es el pilar, es la dificultad mayor que tú entiendes que tenemos nosotros aquí en República Dominicana. Es que la educación tiene que ver con todo. Cuando tú tienes educación no tienes tránsito. Y un país que no tenga un tránsito educado es un país que va a la pensión. Ok, ¿educación? Educación, salud. Salud. O sea, que tú tengas la garantía de tener un seguro de salud que tú vayas y tengas la potestad de decir tengo esto, tengo la medicina, tengo la fórmula de cómo recuperar no que tú pierdas tu salud porque te falta una cantidad económica, que tú llegues a emergencia y tengas que tener 100, 150 mil pesos para que te atiendan, de lo contrario te dejan morir y nadie quiere estar enfermo. Tú vas a los hospitales no por orgullo, no por pasear, tú vas por necesidad. Y la educación tiene que ver con salud también porque si hay educación es educación también alimenticia. Por supuesto. Tercero, las canastas familiarias. Las canastas familiarias. Debe de haber una flexibilidad abierta sobre las canastas familiarias. Un país que produce arroz, habichuelas, carnes por pipa que lo tiene todo. Un país que debe de estar gordo y colorado y sobre todo saludable. Y este país no goza de eso lamentablemente. Cuarto. Bueno, el cuarto es la seguridad. Yo entiendo que la seguridad aunque no sea en orden como quisiéramos llevarlo pero la seguridad tiene mucho que ver con que tú salgas a las calles y tú tengas el criterio de que te van a respetar, de que te van a cuidar. Y por último, un quinto. El quinto. El quinto tiene que ver con la familia. Entiendo que la familia también tiene que abogar un papel importante. Un papel donde la credibilidad del amor exista. Donde la conciencia cristiana que la tenemos desde la bandera hasta el corazón mismo sea bien jugado y bien presentado por los dominicanos. ¿Y tú? ¿Cómo está tu conciencia cristiana? Bien. Yo entiendo que debo de ser más. Creo que debo de tener más contacto con Dios que el final del camino ojalá y me dé la oportunidad de alabarlo, de presentarlo, de no tener ningún temor de que puedo vivir de la forma abierta solamente con las alabanzas y el criterio de saber que Dios existe. ¿Asiste a alguna iglesia? Sí, yo voy a las iglesias. Pero yo entiendo cristiana y católica. Ambas, muy bien. Pero más cristiana. Más cristiana. Más cristiana. No tengo paréntesis con ese sector. Entiendo que cada quien tiene su iglesia propia. Y con yo ver a una persona que me necesite y yo ser flexible con ese capítulo con llegarle amor a todo el mundo con yo tratar de llevar en comunión cada día con cada quien yo entiendo que esa es mi propia iglesia. ¿Cuál es tu color favorito? A mí me gusta mucho el blanco, el azul. Son colores. Blanco, azul. ¿Y un perfume que no falta en la mesa tuya? No, yo soy loco con eso. ¿Es verdad? Sí, lo tengo todo. Trato de tenerlo todo. Sí, sí, sí. Trato de tener mucho. Y me adapto a la filosofía del criterio que esté en el momento. ¿Y cuál es uno que repite, que repite, que repite que no te puede faltar? ¿Cuál es uno que te lo quieres regalar? No hay problema. No, pero de verdad. El que no te falta. Porque yo te puedo regalar uno hoy. El que no te falta en tu mesa. Hay me gusta el Cris, mucho, Bonnay. Me gusta mucho. Ahora hay una fiebre de los perfumes árabes. Sí. Desde que han cambiado la filosofía del que usa perfume. ¿Y la filosofía? ¿Está barato y bueno? Sí, está barato. Barato y bueno. ¿Para ti está barato? No, no, está barato para ti también. ¿Cuál fue el último libro que tú te leíste? Tú sabes que tengo problemas con la visión. Ajá. Y se me hace difícil leer. Ya. Hace mucho que no leo. ¿Tú tienes mucho, hace muchos años tienes problemas con la vista? Sí, da ahí. ¿Y no se opera? Me he parado cuatro veces. ¿Te has operado cuatro veces? Sí. ¿Y no has resuelto el problema? Nada. ¿Qué marca son esos lentes? No son Vuitton. ¿Lui Vuitton? Sí. ¿Por qué? Porque yo dije ahorita no, yo no estaba equivocado. No, porque... Quedaban, quedaban, estaban y sobraban. Lo que pasa es que yo suelto por necesidad y tus pies están utilizando mucho dinero por lujo. Por necesidad. Mira. Eso es abusivo. ¿Quién es que tiene el gusto para vestirte? Eres tú mismo que te elige tu ropa. ¿Y qué gusto el día? No. No, tú usas tu cosa ahí. Cuando yo vine para acá, cuando yo vine para acá, le dije a la esposa mía, pues nos ricos, ¿qué vamos? No, pero yo no lo digo por esa, yo lo digo por lo que tú usas en el programa. Tú tienes un flow ahí, marcado. Cuidado, si es el crispy que te está, asesorante. No. Quiere usar su cosa a él. ¿Quién es que te elige la ropa? No, yo mismo. ¿Tú mismo? Me gusta vestirte. Me gusta, me gusta. Pero me lo adaptaba a lo que estaba pasando, a la camina de roberanja, al pantalón que se había, en el botón, en lo que sea. Pero va el tiempo, la televisión, aunque parezca largo, se nos va el tiempo cuando estamos bien acompañados. Me sentí muy bien. ¿Y este tiempo ya me fue? De verdad. Gracias. Excelentemente perfecto. De verdad. Que me la diga un maestro. No, porque muchas veces, realmente a mí no me gustan las entrevistas. Yo lo sé. Me gusta yo hacerla. Pero que me la hagan, a veces me siento como divariado. ¿Qué vamos a esperar en los próximos días, próximos meses, del coco? Porque tú siempre estás sacando cositas nuevas. normal, normal. ¿No hay nada nuevo? No. ¿Coco te ve? Para el otro mes, viernes, cocotra, piedra, azul, estamos trabajando todo lo que da. Igual anoche viene con sanografía nueva, con cosas nuevas. ¿Cuándo la inauguras? ¿Sabes que yo la sanografía no la inauguro en los últimos días? ¿De verdad? No, 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 ese día la vamos a inaugurar. Bueno, pues no sé. Dame, dame, dame. Yo quiero ir. Que yo voy a ir a la inauguración. Pero ahora tú te vas de viaje. Y vamos a llevar al Crispy en bolero. Pues hay que hacer algo. Y Pamela ese día que se... Y Pamela que lleve a Tito. Yo te voy a querer como quieres. Yo te voy a escribir. Está bien. Está bien. Gracias de verdad por aceptar la invitación. Y gracias por invitarme a tu distinguida jaula. Muchas gracias. Mucho cariño y mucho respeto a tu familia por completo. Muchas gracias. Y a ti también. Y a tu buen equipo. Muchas gracias a ustedes por quedarse con nosotros durante toda esta hora aquí en Hoy con William Sánchez.